muy buenas amigos y amigas del canal bienvenidos a un nuevo vídeo vamos con el resumen que ayer miércoles 11 de enero aconteció el programa de la isla de las tentaciones ha vuelto a tener otra dimisión en menos de 24 horas andrea bueno no ha superado la presión del programa y ha decidido abandonar para no ver a su chico acercarse a su tentadora por otro lado álvaro a falta de una inesperada hoguera de confrontación con ella aún no sabe nada la misma noche que abandonó el equipo del dating show de telecinco ofreció a los novios la inédita posibilidad de no ver unas imágenes que llegaron de manera urgente a la villa aunque la información era determinante para el rumbo de uno de los concursantes por unanimidad salvo álvaro decidieron no conocer el contenido para no alterar su devenir en el concurso mientras tanto en la villa de enfrente andrea estaba recogiendo a toda máquina sus maletas me largo paso ya de todo y me vuelvo para málaga no le voy a dar lo que quiere y menos con la joven montó en cólera durante la ceremonia de elección de tentadores favoritos ya que su chico le colgó el collar a la de blanco es decir a mónica no estoy bien no tengo fuerza si no quiero ver a nadie ahora mismo la isla de las tentaciones me ha superado pensé que podía ser más fuerte pero hasta aquí he llegado remató la malagueña después de dar el portazo a la villa y sin tan siquiera despedirse de sus tres compañeras de aventura sin embargo para que la organización enmiende el vacío que ha dejado otra participante de manera tan seguida estiró unos días más la revelación del abandono mientras preparaban una hoguera de confrontación será entonces cuando álvaro se entere de boca de su todavía novia la drástica e irrevocable decisión que tomó sobre su continuidad en el programa de televisión según se ha visto en el avance exclusivo en tele 5 el temor de maría aguilar en la primera hoguera de las chicas en la que dice que quiere hasta vomitar ya veremos qué motivo le hace a esta chica vomitar en el siguiente capítulo por otro lado entrará una nueva pareja en la isla de las tentaciones veremos cómo serán sus primeros minutos por separado además andrea y álvaro protagonizan la primera hoguera de confrontación de la isla de las tentaciones 7 en esta hoguera veremos chispas entre la pareja así que tendremos que esperar al siguiente programa el próximo martes 16 de enero para ver qué ocurre en esa hoguera de confrontación la verdad que esta edición de la isla de las tentaciones 7 no nos está defraudando a la audiencia ya que tenemos de todo bienvenidos al nuevo reality más cornudo de la televisión como siempre te invito a que comentes esta noticia pero antes recuerda suscribirte para no perderte más vídeos como este nos vemos en el próximo vídeo y muchas gracias por estar ahí